Con el crecimiento de los franquiciados de la cadena Cruz Azul, Difare realizó la cuarta convención nacional, donde se dieron cita a 400 microempresarios de mercado farmacéutico. Ivana Moreno asistió. Difare realizó su cuarta convención nacional, en la que se dieron cita a cerca de 400 franquiciados de la cadena Cruz Azul. Respondiendo a la responsabilidad de capacitar a cada uno de los dueños independientes de farmacias. Tópicos de recursos humanos, tópicos legales, tópicos comerciales. Por otro lado, hay un tema también de talento humano, hay un tema de responsabilidad social, justamente para que ellos vayan con esa información a cada uno de esos negocios y les ayude, les ayude de manera mejor manera para esos negocios. A través de conferencias muy dinámicas se impartieron los conocimientos, que son parte de las herramientas necesarias para el progreso de este mercado, ayudando a cada uno de los franquiciados. Nos siguen mostrando los objetivos hacia donde va el mercado y de alguna manera pues vamos cada día aprendiendo y comprendiendo lo que se está dando dentro de este proceso, que es el mercado farmacéutico. En los 15 años de compromiso de Cruz Azul, la cadena sigue en busca de convertir a sus múltiples emprendedores en microempresarios.